Llega a 28 unidades Scored by Zagones Tijuana 28 Scored by Phoenix Arizona 80 points Intento para Buscar de 3 puntos 3 points 21 by Nos quedan alrededor de 3 minutitos Para que concluya este encuentro Difícil para pasar por elevación Y recaptura nuevamente el equipo De Thunderbirds Gestionan el número 9 Y van a gestionar ya el equipo De la 8 en 6 Los turfos tienen más el marcador Aguanten en busca de 2 puntos La defensiva del equipo De Thunderbirds está ya contra atacando Contra vuelta por parte de los turfos 8 en 6 de 3 unidades No alcanza a escutar La zona defensiva De Tecate 2 puntos Robo de Tecate Y avanza Los Thunderbirds Gestionan por la derecha Ay, ay, ay ¿Qué es esto? Es D Avanza a Twitch Por el sector de Derecho Buscando por dónde besar Ahora se viene el robo Por parte De Phoenix Y es Para el equipo De dragones Un intento más De unidad Y es Recuperación Defensiva De Phoenix Contra golpe Rápada por parte Del equipo de Arizona, a los Phoenix Fire, Arizona intentando Por todos los laterales, que buen balón Dos unidades para el equipo Y viene la recuperación por parte de Phoenix Intento de tres Recuperación de Phoenix Van a buscar hacia atrás Este va a tener que buscar Asistencia por la lateral izquierda Que buena posición de pelota Tienen, la trabajaron bastante